Segundo mayor productor mundial de maíz, Brasil enfrenta dificultades por causa de la sequía en el centro norte del país, que además de disparar los precios de este grano fundamental para la cría de animales, amenaza con afectar un negocio que supera anualmente los 13.500 millones de dólares. El aumento de los precios en el mercado interno, que ha llegado a crecer un 8%, provocó que el gobierno tuviera que permitir la entrada de tres variedades transgénicas procedentes de Estados Unidos. El maíz es el segundo cultivo más producido en la siembra de Brasil, considerada como una de las cuatro mayores potencias agrícolas del planeta. Con información de Heriberto Araujo, corresponsal en Brasil, Notimex.